Un hombre de la tercera edad que padecía de alcoholismo sufrió una aparatosa caída cuando se encontraba conviviendo entre bebidas embriagantes en la colonia La Aurora, sufriendo lesiones que luego de varios días terminaron con su vida. Fue el pasado 10 de junio cuando David Mata Abel Daño sufrió el accidente luego de varios días compartiendo bebidas alcohólicas con un nieto en un domicilio de la calle José Galindo, en el sector en mención. Los testigos señalaron que el adulto mayor de 81 años se levantó para ir al baño, pero debido al estado de ebriedad en que se encontraba, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al suelo, sufriendo lesiones que lo mandaron directo al hospital. Desde aquel día, el abuelo permaneció internado con diagnóstico de trauma de cráneo, así como hematomas en el rostro, por lo que su estado de salud era delicado. Su hijo Pedro señaló a los médicos que su padre padecía de alcoholismo y que al momento del accidente tenía varios días embriagándose y no comía alimento alguno, pues solo quería consumir bebidas etílicas. Los médicos le brindaron tratamiento para estabilizarlo, sin embargo, no mostró respuesta positiva y luego de 16 días hospitalizado, perdió la vida durante la madrugada de este lunes, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades, agentes de investigación y peritos en criminalística. Se trasladaron a la clínica 2 del IMSS y luego de las diligencias, ordenaron el levantamiento del cadáver y fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Gracias por ver el video.